Música Mi sur de lago, tierra llana, tierra mía Mi llanarúa, linda tierra guaruría Donde quedan los recuerdos de aquella raza bravía Guarurías y motilones, dueños de esta tierra un día Música Música Son tus hermosos paisajes mutrimos de poesía Donde los versos van saliendo al contemplarse Porque es tanta su belleza que es muy fácil inspirarse Tienes un llano, todo un eterno veredor Nadando en el azul de un brumaje ensoñador Que de lejos nos brinda grandeza y bondad Y una sensación de gran libertad Y mirando tu cielo pareces guardado Dentro de una linda burbuja de cristal Un horizonte pincelado por el sol En sus atardeceres moteaditos de arrebol Y doradas madejas de nubes que en su vuelo Parecen mariposas jugueteando en su cielo ¡Qué bonitos satanales! Que se contentan por lo que En el sur del grado adentro Porque hay mucho más que ver El recanso de sus ríos En las chaves sus liberas Los conteros perducidos Con su eterna primavera Así es mi tierra querida Tierra de mi corazón Donde brilla la esperanza Como en el cielo su sol Así es mi tierra querida Tierra de mi corazón Donde brilla la esperanza Como en el cielo su sol El recanso de las linologias Tierra de mi corazón No quiero al precio Lecce de las linologias A laige que la fecha Tierra de mi corazón Y la parte de los abiertos ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Donde brilla la esperanza como en el cielo su sol!